Buenas tardes, perdón, siendo la 1 de 23 horas, el día 15 de febrero de 2018 damos inicio a la 10ª Comisión de Saludidad, Higiene y Combate a las Elecciones. Conceder a la ley del orden del día, punto número 1, intervención del coro y en su punto, y declaración de apertura, punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso de aprobación, punto número 3, bienvenida a los asistentes, punto número 4, asuntos relacionados a la renovación del convenio de ordenación para el ejercicio de facultades de materia de protección de no fumadores, y en conjuntos varios, punto 6, propuesta del orden del día, proceder a leer la lista de existencia, ciudadano Francisco Ramírez Fernández, Presidente, Ciudadana María Jesús Montescarilla, Presidente, Ciudadana Rosaliana Reynoso Morena, Presidente, Ciudadana Sonia Lina Andrade Muñoz, Presidente, Ciudadana Bercalicia González Térez, Somos cuatro de los cinco, eh, que conformamos la comisión, por lo tanto tenemos, eh, punto número 1, ya bienvenida a la educación del coro y en su caso de aprobación, ¿está? Sí, número 3, propuesta del orden del día 4, asuntos relacionados a la renovación del convenio de coordinación para el ejercicio de facultades en materia de protección de no fumadores, Sí, pues, muy bien, muy buenas tardes, eh, comentarles que este punto que, que tratamos como el aspecto central, eh, en motivo de la reunión de la comisión, obedece a una situación de meramente renovación, en razón de que cuando se suscribió en primera instancia, en la administración pasada, eh, teníamos distinto funcionamiento, eh, con la Secretaría de Salud, ahora ya está bien definido, eh, el órgano supervisor en la cuestión de adiciones es copescal, y en ese sentido, eh, cambia la dinámica, si bien todavía es la vinculación con Secretaría de Salud, eh, se tiene que precisar que ahora es copescal. Y también, eh, pues, aprovechamos en el sentido de que el convenio anterior, eh, establecía en estas facultades, de, esta coordinación de facultades entre copescal y el ayuntamiento en particular, eh, la administración pasada colocó una caducidad en estas facultades que tienen que vender con la promoción. Todo lo demás sigue vigente, tal cual está en el convenio, pero las cuestiones de promoción a las facultades, eh, de coordinación, eh, que implica la, la supervisión de, de la protección a los fumadores. Entonces, una de esas facultades es también la noventa a, a, a los, en los expedientes de tabaco menores del año. Pero también la supervisión a los lugares en cuestión de que siempre tengan un lugar que tengan un guío comercial, lugares para no fumadores, porque la ley está enfocada a la protección de los fumadores. Entonces, el convenio anterior estaba bien, solamente que ya hay una cierta especificación del área, que es la ejecutora de la supervisión en Secretaría de Salud, que es copescal. Y, eh, aprovechamos en esta renovación y darle ese aspecto de caducidad a una de estas facultades que es la promoción. Esa sería, eh, la situación, les pongo el antecedente, eh, el antecedente que tenemos de este convenio se da en, la fecha fue diciembre, es preciso el dato, 18 de diciembre del 2013. En razón de también de esa caducidad en cuestión de promoción, se limitó un compromiso que ya es por ley, que es, todos los edificios, eh, públicos, tienen que, eh, aplicar esta ley de la protección a los no fumadores. Y es algo que también ya estuvimos realizando a través del departamento de capacitación, para que todos los edificios del ayuntamiento, todas las dependencias del ayuntamiento, estén teniendo esta supervisión. Ya se logró. Eh, y este convenio viene a ser un paso más para oficializar la entrega de las, eh, constancias de acreditación de espacios libres de, de ONU. Este, entonces también viene a complementarnos esta estrategia. Tentativamente, tenemos como fecha probable, el día 27 de febrero, que vendría el comisionado estatal de COFEPRIS, a entregar, en este caso a nuestro presidente municipal, las constancias de espacio libres de ONU. Y, eh, y ahora se viene el compromiso más fuerte, porque ya hicimos la certificación, en cuestión de cubrir, ya nos acreditamos. Pero, lo más difícil es garantizar que todos los espacios se mantengan en esta comisión de manera permanente. Entonces, con el aspecto de la calucidad que puso la administración pasada, eh, eh, digamos que este compromiso que tiene, eh, en este caso el ayuntamiento para certificación, lo dejaba de lado. Entonces, por eso era necesario, buscando que ya logramos esa acreditación, como espacios libres de ONU, teníamos que hacer esta reformación para que quedara actualizado. En realidad, todos los, los acuerdos se mantienen vigentes, solamente que evitamos la calucidad, y es una situación permanente. Tenemos que garantizar, eh, vamos a estar como dependencia garantizando los espacios libres de ONU. Y, en la medida de inspección, ya lo están haciendo, pero, eh, va a quedar documentado, eh, independiente del título de hoy, que obligan una cierta periodicidad en inspección de restaurante, de, eh, algún tipo de llevo comercial donde se hipoteca a los no fumadores. Que tengan a nadie, es que se posicionan los no fumadores. Y, pues, en esencia, lo pongo a consideración la cuestión de, de esta renovación. Es algo que ya, ya tenemos trabajo. En una limitación, por la cuestión de fecha, que la administración pasada, eh, lo ubicó a diciembre, de, es decir, esta administración solamente tuvo vigente ese acuerdo los tres primeros meses. Pero es una situación constante, es permanente. Entonces, corregimos ese detallito, eh, y, y le sumamos el que ya tenemos la acreditación como espacios libres de ONU. Y viene lo difícil, garantizar que nos mantengamos en esas situaciones. ¿Quién es como las supervisiones? Las supervisiones, como dice, es un convenio, es una situación de, eh, de, de coordinación departamental. Le obliga, en este caso a Secretaría de Salud, a través del Comprisca 1, le obliga al ayuntamiento. O sea, es una situación obligada ya de los dos. Por eso es un convenio en la cuestión de coordinación en el ejercicio de las facultades. Para la protección de los no fumadores. Entonces, a los dos les toca. ¿Sí? Pues, ya le avanzamos, entonces, lo pongo a su consideración. Si, si están de acuerdo, o miran una nota para emitir, este, su, lo someto a votación. ¿Sí? No, 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 no. ¿Qué duro? ¿Sí? No, no, no. Sí. Sí. Es igual, sí. Sí. Y fíjate que... ¿Qué duro? Muy bien, entonces, por unanimidad, hacemos la renovación de este convenio de coordinación. Para el ejercicio de facultades en materia de protección a no fumadores, entre Secretaría de Salud, a través de la Comprisca, y el Ayuntamiento de Tepat. ¿Y el punto número 5, punto varios? Pues, el único punto varios sería, aunado a esta situación, que en la fecha intentativa que nos dan, es donde se me viene a entregar las constancias, espacio libre de uno es el día 27, no tenemos hora, pero a través de la licencia de Tania, vamos a tratar de ubicar honorario, y se los haremos saber por anticipación, parte por la gestión del Comité de Salud, y parte también por ser integrantes de la Comisión de Salud, y aparte porque es un interés de este ayuntamiento el estar trabajando por la protección a los no fumadores. Gracias. 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 ¿De punto número 6? ¿Ya no hay unos segundos varios? ¿Ya no hay unos segundos varios? Sí. Ok. Pues, siendo las 13 o 45 minutos, damos por clausurada la décima sesión de la Comisión edición, edificia y seguridad, bien higiene y combate a las restricciones. Les agradezco su tiempo y thanks, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.